María Virgina María Virgina María Virgina Por eso el cristianismo con grata melodía, repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Porque es un gran tesoro, la Virgen más perfecta, la Virgen más selecta, la Virgen más sin par. La Virgen más selecta, la Virgen más sin par, la Virgen más sin par. Por eso el cristianismo con grata melodía, repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Por eso esclamo yo, también con voz vestida, viva María, viva la Virgen.